Cuando éramos pequeños juramos querernos Y ahora que somos grandes hoy ya ni sabemos Has decidido dejarme otro sentimiento Que ha llegado a tu vida terminó lo nuestro No he podido olvidarme de tu cuerpo No he podido arrancar tu sentimiento Tan profunda es la herida de mi cuerpo Que sanar las veces será mi último intento He logrado superarme de este infierno Yo quiero que mi vida tome un color nuevo Y olvidar el pasado presente sincero Que me aclare las dudas que dejaste incierto Ahora que yo quiero estar de ti muy lejos Vienes a decir mi amor yo si te quiero Has manchado la ternura de mis sueños Que contigo no va más, dalo por hecho Oye mami ya me olvidé de ti Tú no vas a hacerme daño así de nuevo Y yo si quería estar contigo Y yo si quería estar contigo Y que fuera amor eterno No vas a hacerme daño así de nuevo Mi cuerpo no estaba herido Y mi amor fue tan sincero No vas a hacerme daño así de nuevo El juramento que tú me hiciste Todo, 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 todito se derrumbó ¡Castígalo, que no fue bien! ¡Castígalo, que no fue bien! No vas a hacerme daño así de nuevo Y ahora que yo estoy lejos Vienes tú arrepentida No vas a hacerme daño así de nuevo La promesa de este pequeño se rompió Y ahora ya no te quiero No vas más mi amor No vas más mi amor ¡Ja, ja, ja!